Unas 5.000 personas presenciaron en Iquique el concierto denominado Melodías del Norte, que unió al Grupo Nacional Iyapu y a la cantante peruana Eva Illón. Un show organizado por el 43º aniversario de la minera SQM y que fuera presentado en María Elena y Antofagasta previamente, todos escenarios donde los artistas interpretaron sus más conocidos éxitos, algunos de ellos de manera conjunta. Muy contenta en realidad, muy contenta de poder compartir escenario, de compartir música, es siempre halagador. Estamos muy entreverados en lo que ella hace, en lo que nosotros hacemos, entonces el que ella cantara algunos guainos nuestros, que además son guainos inspirados en la música peruana, que nos mezcláramos con ella en un par de landó, se dio en forma muy natural y ella se sintió muy bien y nosotros de maravilla. Una fusión musical que tuvo una primera versión cuando Eva Illón celebró sus 30 años de carrera artística. A Eva la conocemos hace mucho tiempo, ella nos invitó hace 12 años al Estadio de San Marcos en Lima, ante 30.000 personas cuando ella celebró los 30 años. Fuimos los únicos invitados chilenos, somos amigos hace muchos años. Entonces, ¡uh! Fue magnífico, fue muy lindo el espectáculo, cantamos junto a ella en ese magnífico show. Y bueno, aquí se repite una vez más, muy orgulloso de poder nosotros invitarla también a nuestro escenario. Para Iapu, este concierto fue un reencuentro con el público iquiqueño. La verdad es que estamos muy contentos porque es un concierto además que nos acerca fuertemente a la tierra nuestra, a nuestra música, el venir aquí a Iquique a mostrarlo de esa manera. La verdad es que nos sentimos muy satisfechos del resultado. La gente además estaba hermosísima, era muy cálida la recepción. Terminadas estas presentaciones, La Voz Negra del Perú se dirige a Estados Unidos para estar presente en la entrega de los Grammy Latinos, donde su disco, 40 años de clásicos afroperuanos, postula como mejor álbum folclórico. Está muy bonito. Obviamente todos quieren ganar. Creo que la única que no quiere ganar soy yo, porque creo que si el día que yo gane voy a llorar mucho y no me voy a divertir. A mí me encanta mucho lo del Grammy porque aparezco en la alfombra roja, el limusín, el hotel elegantísimo, el show donde se ven a los artistas que solamente los veo en videos. Para la minera SQM ya se ha hecho tradición celebrar su aniversario con grandes artistas. Con un ballet, con una obra de teatro que fue de Sancho Panza, después del año pasado Fertigimán y ahora Fuyabú y ya veremos qué será el próximo año. Pero queremos nosotros de alguna manera agradecer a quienes nos acogen, que es el norte de Chile, las actividades productivas y empresariales que tenemos y de alguna manera retribuir con nuestro aniversario trayendo cultura. Y un show que pueda ser apreciado y que pueda ser de alguna manera valorado por la gente a la cual nosotros le debemos, que nos da servicio, porque nos da una infraestructura sobre la cual desarrollar. Sin embargo, el espectáculo también tuvo lugar para un artista local, quien presentó canciones de su último trabajo discográfico. Muy contenta, orgullosa, porque creo que logramos lo que queríamos, que era promover este nuevo trabajo y hacerlo lo mejor posible. Así que muy contenta con la invitación. El show no estuvo exento de tensiones al hacerse presente manifestantes estudiantiles, los cuales encontraron una buena recepción en el grupo Iyapu. Son estos jóvenes los que nos sacaron a la calle, los que nos han despertado, que han despertado de nuevo a nuestro pueblo y eso nos tiene muy contentos y por eso cada vez que podíamos los saludábamos y fue un concierto en el cual estuvo muy teñido por ellos. Canciones del folclor del norte chileno, de la canción criolla y afro-peruana, junto a las danzas del grupo Kirquihuayra y el acompañamiento de los Laquitas de Jaña, un espectáculo que durante más de dos horas deleitó a los iquiqueños en una unión de ritmos latinoamericanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!